Y hola que tal amigos y youtube es el día de hoy chicos chicos lo que sería review de un nuevo llamado Chocobos Mod Y así que por esta parte voy a decir lo que sería el spawn de Chocobo, por aquí pues lo que sería su comida Por esta parte la pluma esta que nos da el Chocobo al momento de morir Por esta parte lo que sería la silla de montar, por aquí lo que es la Chocopedia Y por esta parte lo que sería pues la armadura que nos da este gravioso mod Así que por esta parte vamos a poner un Chocobo y pues como pueden ver hay diferentes colores Y eso pues está muy muy bien, por esta parte pues tenemos lo que sería su alimento Pero como que cocinado y pues aquí tenemos el alimento crudo si puede decir Por esta parte tenemos lo que sería esta pluma que como he dicho nos las da cuando muere O es lo que estoy pensando o es lo que creo Y por esta parte tenemos la silla que pues se la podemos poner al Chocobo después de haberlo domesticado Por aquí pues tenemos la Chocopedia en la cual podemos ver lo que sería la vida de nuestro Chocobo Y por aquí pues la armadura ¿no? Así que por esta parte vamos a domar un Chocobo o vamos a domesticarlo Vamos a agarrar el blanco este Ven, 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 ven Compreme chicos aquí y ya está Ya está domesticado Ahora solamente es cuestión de ponerle la silla y montarnos encima de él Nada más que también una exclua por eso porque no leí en qué parte No leí la parte en la que decía cómo montar al Chocobo Pero ya luego pues decidiré ¿no? Ya luego investigaré Y bueno chicos aquí tenemos la Chocopedia Y como he dicho en esa Chocopedia pues es lo que sea la vida de nuestro Chocobo A ver ven Chocobito ven, ven, ven Aquí aparece que mi Chocobo ya está listo para montarlo o algo así Y dice que tiene 20 de 20 Eso quiere decir que pues tiene la vida completa ¿no? Y pues aquí tenemos lo que sea la armadura Que nos señala pues este mod Que la armadura también está muy bien miren ¿eh? Está muy bonita Y pues también nos señala lo que sería alimento de Chocobo Al momento de matarlo, al momento de que muera O si lo matamos Nos va a ir por lo que sería esta pierna Y pues aquí tenemos la pierna ya cocinada Así que pues bueno, solo les haya gustado Esto sería todo Y nos vemos hasta la próxima Bye